Recientemente la alcaldía de Santa Ana hizo entrega de 45 puestos en una plaza contiguo al Hospital San Juan de Dios. Algunos vendedores se muestran positivos en el nuevo lugar. Para mí está bonito, porque está aseado. Se mira que se está moviendo la venta aquí, gracias a Dios. Sí hay que tener propaganda para poder, que se mira el negocio ahí, porque se mira más aseado y más ordenado. A mí me parece bien estar más ordenado, más aseado, solo que estamos bastante incómodas, muy pequeños los puestos que nos han dado. No nos caben las cosas y ellos no quieren que nos salgamos con nada para afuera y no cabemos. Pero de ahí, pues por lo demás está aseado, está bonito el lugar y la gente entra a comprar. Bueno, ha estado bien calmado. Ayer sí no vendimos nada y en la calle se vendía algo. Y sí, la ropa no está demasiado cara, sí tiene su precio, depende de la calidad de ropa. Pero algunos comerciantes manifiestan su inconformidad y aseguran que sus ventas se han visto afectadas por la nueva ubicación. También denuncian un constante acoso de los agentes municipales. Vieron que si no nos metíamos a las buenas, nos llevaban todo, que hasta el 15 nos daban el domingo. Y aquí tenemos que pagar más caro, luz y agua se sabe. Reducido el espacio. Reducido el espacio y todo esto que aquí no cabemos. No estamos vendiendo ni para comer, tenemos aranas, tenemos unas recuesipotes que mantener. Y ellos, ¿a nosotros qué nos va a dar ellos? Nada. Al contrario, la cárcel nos ofrecen. Nos ofrecen la cárcel, si no está le guiadas allá afuera. Le pedimos un laxo para ubicarnos aquí y él no quiso. Él, en vez de escucharnos, de darnos una razón, ¿verdad? Que nosotros como pueblo tenemos un derecho, ¿verdad? Porque somos ciudadanos y él como alcalde tenía que habernos dado un tiempo y él no quiso. Nos dijo que si el 15 no nos metían, nos iban a ir a levantar la venta los señores agentes del CAN. Entonces nosotros estamos aquí casi obligadamente, nos estamos vendiendo. Mira yo una bolsa de agua he vendido. Sin embargo, el gerente de servicios municipales desmiente la versión de los vendedores. Lo que sucede es que el movimiento este de estar libre en la calle, ¿verdad? Estar en una manera pues como se le puede antojar a uno, es bien diferente ya cuando uno ingresa a un espacio y que debe ir respetando tanto lo que es su espacio y al mismo tiempo respetando pues el espacio de los otros compañeros internos. El descontento y la incertidumbre son evidentes entre comerciantes quienes desconocen si habrá o no aumento de la tasa de impuestos. Y le toman noticias a uno y no sacan lo que uno dice y no que a otra gente, lo de al alcalde levantan. Eso si nosotros aquí a la fuerza nos han metido, no estamos vendiendo ni cinco y además de todo eso no sabemos ni qué nos van a cobrar. Que los den dos mesitas chiquitas para cada persona, para cada quien respetamos el puestecito donde estamos. Eso, ¿verdad? Con eso que los ayudará el señor alcalde. El canon diario hasta el próximo año es que se van a estar ajustando ya tanto la emisión de lo que es su contrato o licencia y lo que es el canon. Si no es el pago pues prácticamente se mantiene similar a lo que pagaban antes. Otra queja de este sector es que aún no se ha promovido la nueva plaza, pero de acuerdo al gerente de servicios municipales, la comuna se encuentra trabajando en este aspecto. Pero de acuerdo al gerente de servicios municipales, la comuna se encuentra trabajando en este aspecto. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banega, ATV Noticias. ¡Gracias!